Es un hobby que comenzó en Argentina en el año 1921, donde personas se propusieron, inventaron y trabajaron en elaborar algún equipo para llegar a transmitir el sonido hacia otra radioestación. Bueno, todo eso fue modernizando hasta que llegamos hoy a lo que tenemos hoy, que equipos digitales, nada que ver con lo que fue en aquella época. Uno en el pasar del tiempo va recibiendo de la gente ya mayor, muchos ya fallecieron, sus experiencias, qué es lo que armaron, las veces que recibieron una descarga eléctrica porque se armaban a toda base de 220. Después armaron equipos con baterías y iban con la carretilla, con la batería, con su equipo arriba y hacía pruebas. En Crespo me acuerdo que estaba Ginter Falk, que vivía en Crespo, era uno de los radioaficionados. Eleuterio Sack, José Becker, que ya son gente que ya falleció, Oscar Guete, y bueno, así fueron apareciendo nuevos y fueron viendo, innovando en la tecnología, llegando a poder comprar equipos ya elaborados, procesados. Hace muchos años atrás vi en Paraná un equipo hecho, casero, y era un mamotreto inmenso, y hoy prácticamente con algo chiquitito. Por eso vos te comunicás con cualquier parte del mundo, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿con cualquier parte del mundo, en cualquier lugar te podés comunicar con un radioaficionado que tenga el mismo equipo, digamos, o algo similar? Sí, o sea que tengo un equipo de comunicación, que la propagación que tiene que ver el rebote tierra-atmósfera, tiene que ver mucho las manchas solares, hoy las tormentas solares, hace un buen tiempo que se viene cerrando lo que nosotros le llamamos propagación por las manchas solares, las tormentas solares influyen en la comunicación radial, como puede ser a través de los satélites, que a veces vemos por televisión, se terminó algo, problema satélite. Bueno, son las tormentas solares, las manchas solares, todas esas cosas influyen, ¿no? Antiguamente, nosotros en lo que es VHF, que son los equipos que ocupa un remisero, ocupa la policía, ocupamos nosotros mismos, cuando llegábamos en directo a cierta cantidad de kilómetros que no era usual, sabíamos que al tercer día iba a haber un cambio climático. Decía que tiene que ver algo con la atmósfera, el medio ambiente, yo me acuerdo cuando yo llegaba, qué sé yo, de Buenos Aires a Crespo, en directo a mi casa, a dos, tres días, tormenta o lluvia, seguro. En cada banda tiene un espectro otorgado, que en su momento fue llamado Secretaría de Comunicaciones, que fue cambiando de nombres, entonces en VHF tenemos nosotros de 144 a 148, espectro es exclusivamente para radioaficionados, después para abajo, para arriba es comercial, más arriba o más abajo, lo que es un fuerza de seguridad, ¿viste? Todo eso antiguamente era muy controlado y muy monitoreado, ya que la parte de comunicación siempre estuvo a cargo de Defensa Nacional, Defensa Nacional siempre tuvo que ver con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, y el radioaficionado sigue perteneciendo a Defensa Nacional, nosotros cada cinco años tenemos que renovar nuestro carnet o nuestra licencia, en el cual se nos pide un certificado de reincidencia criminalística, porque todo lo que está en el aire yo lo puedo escuchar. Claro, claro, claro. Ahora, por ética, yo no debo divulgar, si escucho una conversación tuya fuera del lugar que a mí me corresponde escuchar, yo puedo escucharla. Sí. Ahora, como radioaficionado por ética, no debo divulgar lo que vos estás hablando. ¿Te tocó por ahí escuchar algo que no se debía? No, no, yo escucho. Yo escucho. Yo escucho. He entrado en frecuencias oficiales por un accidente de tránsito donde el celular no llega. Claro. Yo le digo hasta hoy, yo tengo mi equipo de celular, el de mi trabajo y otro más opcional cuando viajo y a veces llegás a lugares que con tres compañías, que Movistar, Claro y Personal, no tenés señal. Así es. ¡Suscríbete! Gracias.